Y vamos a hablar con una colombinista habitual del programa, relacionado con las publicaciones de Claxo, con los nuevos materiales que se van publicando, y hoy con un número excepcional en todos los sentidos. Fernanda Bampín, directora de publicaciones de Claxo. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente aquí al InfoClaxo. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos raro, te escuchamos como con un ruido, con todos los efectos, todos, pero yo creo que se va a resolver. A ver, Fer, si ahora te escuchamos mejor. Sí, ahora sí, ¿no? Pero ahora sí, esto es un lujo. Yo sé que tenías ahí los auriculares, había hecho toda la tarea, Fer, pero andaban raro los auriculares. Así que toda la oficina está escuchando el InfoClaxo, y de esta manera saldrás al aire. ¿Es así o no es así? Es así, efectivamente. Saludos a toda la gente que está del otro lado y que también está en la oficina de Fer escuchando el InfoClaxo. Fer, ¿tenemos novedades de libros de la colección de Grupo de Trabajo? ¿Esto es así? Sí, tenemos una súper novedad esta semana, que es una novedad que es un hito en el mundo editorial, porque queremos anunciarles que llegamos y que en realidad ya superamos en el transcurso de estos días a los 300 títulos publicados en la colección de Grupo de Trabajo, que es la colección más extensa en cuanto a su cantidad y a su variedad de títulos. Y lo queremos celebrar porque realmente es un hecho que tenemos que decir que es poco usual, especialmente en el mundo de las publicaciones científicas y académicas, que merece realmente un reconocimiento y una difusión especial. Esta serie, sin duda, se consolidó desde hace un tiempo como un espacio bibliográfico de referencia en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, y así se la reconoce. Bueno, y poder mantener una colección de este tipo implica un esfuerzo enorme mancomunado desde diferentes áreas de la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Por supuesto, desde el área de investigación, donde recepcionan y trabajan las primeras versiones de cada libro, junto a nuestra área, el área de publicaciones, donde seguimos el proceso completo de cada uno de ellos, publicamos, como siempre, en acceso abierto, libre y restricto, cada uno de estos volúmenes en nuestra biblioteca y librería virtual, y del área de comunicación, desde donde se difunden estas propuestas. Esta colección fue rediseñada hace poco más de tres años con una renovación estética de portada, pero también de interiores, que identifica los libros en 12 temáticas principales, que se pueden distinguir por colores, con el propósito de marcar los libros y darle una identidad propia. Así que si ustedes entran en la biblioteca, van a poder reconocer cada una de las temáticas. Y los libros compilan las investigaciones llevadas a cabo por las redes interdisciplinarias de investigadores de los grupos de trabajo de Claxo, que actualmente son 87, como ustedes saben, y tienen presencia en más de 60 países de Latinoamérica, el Caribe y el resto del mundo. Muchos de estos libros también se publican en alianza con centros miembros y otras instituciones alrededor del mundo a través de diversas formas de colaboración. Es decir que, además, propugnan estas colaboraciones y tienen vínculo con quizás más de 100 instituciones, aparte de Claxo, estos 300 volúmenes. Y una gran cantidad de ellos también cuenta con evaluación de pares, como un modo adicional de garantizar la calidad de los trabajos. Algo que viene increyendo a lo largo de los años. Y, por supuesto, también en simultáneo, trabajamos fuertemente, y lo hemos logrado, para garantizar la paridad de género y la visibilidad de las cientistas sociales. Y hoy son más las mujeres que publican dentro de la colección de grupos de trabajo. También queríamos comentarles que en línea con el principio de diversidad que mantenemos para todas las publicaciones del catálogo de Claxo, hay temas como ambiente y cambio climático, cultura, políticas públicas, género y derechos humanos, economía y desarrollo, geopolítica, violencia, migraciones, educación, mundo del trabajo, que de algún modo representan estas temáticas principales que hablábamos, que identifican a la colección. Y son abordados estos 300 títulos desde diferentes perspectivas, muy variadas, pero siempre con el horizonte del aporte al conocimiento y de promover los diálogos sociales en nuestra región. Y también queremos, en este sentido, añadir que estamos convencidos que esta biblioteca de grupos de trabajo ha contribuido a la construcción de un corpus bibliográfico de temas y perspectivas latinoamericanas y caribeñas con un alto impacto en los debates sobre políticas públicas. Son libros de alta consulta, ¿no es cierto? Así que, bueno, los queremos invitar a ingresar en la web de la librería nuevamente, en nuestra librería latinoamericana y caribeña, para leer, descargar, difundir estas producciones, porque en la última semana creo que han salido más de siete libros de la colección libros, grupos de trabajo, así que es un libro por día. Es realmente algo inédito. Y queremos invitarlos también, porque mañana tenemos una actividad híbrida aquí en la Casa de Claxo, a las 14.30 de Buenos Aires, para los que estén aquí en Buenos Aires, que nos visiten, pero también se pueden conectar a través de nuestras redes, con la participación de 12 coordinadores de volúmenes, uno por cada temática, y con la participación también de nuestra directora ejecutiva, Karina Batiani, y de Pablo Gomaro, el secretario académico. Así que nos encantaría que se puedan sumar para poder celebrar, digamos, estos más de 300 libros dentro de la colección de grupos de trabajo. La verdad que impresionante, Fer, mientras que te voy escuchando, pienso, 300 materiales, es un nivel de un volumen récord en todos los sentidos, pero sobre todo de profundidad de contenidos que son muy valiosos en materia de investigación, digo, de profundización, pero sobre todo acceso al conocimiento, ¿no? Porque pienso, ¿cuántos de estos materiales permitan que el conocimiento circule, que no quede estancado, no? Sí, esto sin lugar a dudas es una herramienta fundamental, porque además está todo, como decimos siempre, en acceso abierto, para que puedan descargar una colección completa, que es una biblioteca en sí misma de ciencias sociales y humanidades. Todo esto, obviamente, en acceso abierto, irrestricto, digo, en la librería, en la página web de CLAC, son todos lados. En todos lados, donde quieran, se lo pueden descargar, pueden buscar por temática, pueden entrar directamente a la colección y se van a encontrar con los más de 300 títulos todos juntos, identificar los colores que le corresponde a cada una de las temáticas que a cada uno les interesa y a partir de ahí ingresar, digamos, dentro de los debates y las agendas que estamos proponiendo desde la colección. Bueno, yo ahí estaba, mirá, me estaba fijando, ya me estoy descargando en este momento Estado Político y Pensamientos Jurídicos Críticos en Nuestra América, de Beatriz Ragland, Milay Burgos Matamoros y Lucas Machado Fagundes, bueno, algunos de los materiales, son 300, imagínense que tienen como para elegir y leer durante varios años seguidos, casi les diría, leyendo todos los días, tienen material nuevo en esta colección de Grupo de Trabajo y echa la invitación, ¿no? En el día de mañana. El día de mañana, desde las 14.30 a las 16, los invitamos a visitarnos o a conectarse por las redes para poder participar de este gran lanzamiento. Digamos, es una colección que tiene, yo creo que más de 2.500 autores y autoras. No, impresionante. Impresionante. Es un nivel de volumen que ya sorprende por el número, pero mucho más sorprende por la característica de los contenidos. Y sobre todo marca no solo la densidad, sino la pluralidad de la red de claxo. Son todos materiales diferentes de investigadoras e investigadores de todas partes del continente, pero diría de todas partes del mundo, pero obviamente sobre todo centrado en Latinoamérica y el Caribe. Fer, un placer enorme como siempre. Gracias por la recomendación, por el contenido. Y en serio, ya estamos descargando los materiales para poder disfrutarlos y leerlos. Así que gracias. Y mañana, obviamente, estaremos atentos también a las redes de claxo para ver esta presentación de la colección. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Fernanda Pampín, directora de publicaciones de claxo, estuvo aquí con nosotros presentándonos estos 300 libros de la colección de grupos de trabajo que se vuelven imprescindibles, diría, para descargar, para tener, para consultar. Nosotros ahora les vamos a recomendar Aula Claxo. Es una plataforma de formación autoadministrada estructurada en torno a diversos programas en los cuales podrán acceder a clases en alta calidad con referentes de América Latina y el Caribe que abordan grandes temáticas del campo social en perspectiva crítica. Mirá un poquito más sobre Aula Claxo. 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 Gracias por ver el video.